Ok, vamos a continuar con nuestros problemas de conexiones en estrella y vamos a hacer este ejemplo. Dice el ejemplo que tenemos una carga trifásica conectada en estrella y que esta carga está conectada a un sistema en secuencia ABC. Ok, y el voltaje de la fuente es un voltaje de fase de 120 volts RMS. Vamos a hacer el dibujo de la fase A y vamos a ponerle el ángulo de cero, dado que no nos lo van a decir. Entonces dice así 120 volts RMS, partimos que la fase A es cero y ponemos 120, son volts RMS, entonces no ponemos nada y con eso sabemos que es RMS. Nos dicen que la impedancia de línea, es decir, entre A minúscula y A mayúscula, es 1 más J1, es decir, podríamos escribirlo así. O, otra forma, voy a borrar, otra forma sería escribirlo así, sería escribirlo como una cajita y poner 1 más J1. Cualquiera de las dos es válida. Y que la resistencia de carga es de 20 más J10, 20 J10. Es un sistema balanceado. Ambas, perdón, las tres, ambas, las tres cargas, es decir, la carga que cuelga de A mayúscula, N mayúscula, B mayúscula, N mayúscula, C mayúscula, N mayúscula, son iguales. Entonces, en el neutro no hay nada y aunque hubiera no hay corriente porque está balanceado, ¿se acuerdan? Bueno, nos piden corrientes de línea, es decir, IAA y las otras dos y los voltajes de carga, es decir, BAN y los otros dos, ¿sale? Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, comenzamos calculando la corriente. Bueno, primero encontramos o escribimos BAN, que ya la tenemos, 120 ángulos de cero. Y con S podemos encontrar BBN, que es 120 ángulo de menos 120 grados. ¿Por qué? Porque es una secuencia ABC. Acuérdense que en ese caso, los voltajes, digo, los ángulos de las fases, los voltajes de fase, se le va restando 120 grados. ¿Ok? Bien. La corriente de línea es esta. Esto es IAA. No hay ambigüedad. Es el trayecto directo, ¿verdad? Y, si se dan cuenta, BAN dividido entre 1 más J1 más 20 más J10, es decir, entre lo que sería toda la impedancia de línea y de carga. Esta es la impedancia de carga, load, me va a dar la corriente de línea IAA. Entonces, hago esa división. Es nuestra pseudolay de Ohm. Sería 120 ángulo de cero entre 21 más J11. 21 más J11. Hago esa división y me queda 5.06 ángulo de menos 2765 grados. Amper. Con esa corriente de línea, sabiendo que es una secuencia positiva y con nuestra reglita de los 120 grados, ya puedo yo sacar las siguientes dos. Misma amplitud. Le restamos a 27.65, 120, o sea, hace menos 147.65 grados amperes RMS. Ya no le voy a poner nada porque sé que son amperes RMS. EICC sería 5.06 ángulo de menos 267.65 grados, ¿ok? Y pues ya no, ahí están las dos corrientes de línea. Las tres, perdón. Ahora, esto ya lo, esto está aquí. Ya lo respondí. Primera, segunda, tercera. Ahora, ¿cómo encuentro los voltajes de las cargas VAN subíndices mayúsculos? Bueno, pues otra vez con la ley de Ohm, ¿no? O pseudo ley de Ohm. VAN va a ser Z load, la clave carga, por mi corriente de línea. ¿Estamos de acuerdo? O sea, se hace el 20 más J10 por IA, que ya la tengo aquí, ¿no? Está IA. Hago esa multiplicación. Y me da 113.19, punto 15, perdón. Ángulo de menos 1, 0, 8 grados. Y con esta, y la regla de los 120 grados, por ser secuencia positiva, y estar balanceado, tomo la misma amplitud y voy restando el ángulo. Menos 121, le resto 120, ¿verdad? Y BCN va a ser 113.15, ángulo de menos 2, 41, 0, 8, volts, RMS, volts, RMS, y volts, RMS. Sé que todo está en RMS, acuérdense. Ahorita nada más lo puse porque ya lo... porque sí. Pero no es necesario, ¿no? Y ya cumplí con la segunda parte de lo que me piden. Y ya estuvo. Esas son las respuestas. Así de fácil. Si recordamos este tema de los 120 grados restados por secuencia positiva, ya estuvo. Y eso sería todo para este problema. Gracias. Gracias. Gracias.